¿Quieren escuchar una historia sobre un hombre muy paciente que emprendió un viaje largo? Y de hecho fue un viaje de 40 años. ¿Una historia? ¿Alguien dijo historia? ¡Me muero de ganas de escuchar una historia! Entonces cuéntala deprisa, ¿qué estamos esperando? ¡Oh, oh! Creo que no estoy demostrando mucha paciencia, ¿verdad? Por eso haremos este viaje. Vamos a aprender cómo podemos ser más pacientes. Esto nos hará bien a todos, ¿verdad, Mon? ¡Muy bien! ¡Pero podrías darte prisa, Kisly! Bueno, la historia es de la Biblia y habla sobre un hombre llamado Moisés. Moisés fue criado en el palacio del faraón de Egipto. Pero su gente, los israelitas, eran esclavos de los egipcios. Un día, Moisés vio a un egipcio golpear a un israelita. Moisés mató al egipcio. Luego le dio miedo, así que se escapó y se fue a la isla de Madian. Un día, mientras estaba cuidando un borrego, vio un arbusto en llamas, pero no se quemaba. ¡Qué extraño! Se dijo. Iré a ver por qué el arbusto no se está quemando. Después escuchó a Dios hablar desde el fuego. ¡El arbusto se quemó! ¡Quemó a Moisés también! ¡Se hizo un incendio forestal! ¡Moisés llamó a emergencias! ¡Llegaron los bomberos a apagar el fuego! ¡Monk! ¡Monk! ¡Sé paciente! ¡Y sabrás lo que pasó después! Bueno, Dios le dijo a Moisés que volviera a Egipto y le pidiera al faraón que dejara libre a su gente. Entonces, Moisés regresó a la tierra de Egipto y le dijo al faraón, El Señor nuestro Dios, dice, Deja que mi gente vaya al desierto para que ahí puedan honrarme con una celebración. Pero el faraón no los dejó ir. Moisés volvió donde el faraón una y otra vez. Finalmente, el faraón dejó que los israelitas se fueran con Moisés. Muy pronto la gente comenzó a quejarse. Le dijeron que estaban hambrientos. Moisés le pidió a Dios ayuda. Y él envió comida del cielo. Lo único que la gente debía hacer era salir y recogerla. El pueblo se quejó muchas veces, pero Moisés siempre fue muy paciente con ellos. En poco tiempo, llegaron a Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Cuando la gente oyó que había gigantes viviendo ahí, tuvieron mucho miedo de entrar al país. Todos dijeron, ¡Esa gente es más fuerte que nosotros! Y no confiaron en que Dios los iba a ayudar. Moisés se fue triste. Le oró a Dios otra vez. Pero como el pueblo había dudado de Dios, tuvieron que volver al desierto. Y caminaron en el desierto. Durante cuarenta años. Moisés estuvo con ellos todo ese tiempo. Después de cuarenta años, todos los que se habían quejado y dudado de Dios, habían muerto. Ahora, Dios permitía que sus hijos volvieran a la tierra prometida. Moisés guió al pueblo de nuevo a la tierra de Canaán. Pero él ya estaba muy viejo. Y un hombre más joven tomó su lugar como líder. Tomó mucha paciencia a guiar a este pueblo. Pero Moisés hizo lo que Dios le pidió. Llevó a los israelitas a la tierra que Dios había prometido. ¡Guau! Yo no creo que hubiera podido tener la paciencia que tuvo Moisés. Sí, esas personas se quejaban mucho. ¡Es cierto! Se parecían a mí cuando me desesperé por ir de viaje. Bueno, yo creo que todos hemos aprendido mucho en este viaje. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes?